Hola amigos y hermanos en Cristo Jesús te saluda Nubia Rodríguez feliz como siempre que sigas apoyando estos evangelios diarios y hoy miércoles 29 de mayo te pido por favor que nos vayamos al evangelio de San Juan seguimos todavía en el evangelio de Juan capítulo 16 versículos del 5 al 11 y la palabra del señor nos dice lo siguiente pero ahora me voy a donde aquel que me ha enviado y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy se han llenado de tristeza al oír lo que les digo pero es verdad les conviene que yo me vaya porque mientras yo no me vaya el protector no vendrá a ustedes yo me voy y es para enviárselo cuando venga el espíritu santo rebatirá al mundo en lo que toca al pecado al camino de justicia y al juicio que pecado que no creyeron en mí que camino de justicia mi partida hacia el padre ustedes ya no me verán que juicio el del príncipe de este mundo que ya ha sido condenado palabra de dios todas las despedidas son malas son pésimas es normal que en este momento que Jesús trata de despedirse de los discípulos la tristeza les nubla el razonamiento y no entiendan lo que va a venir después no entonces Jesús dice les conviene en verdad que yo me vaya porque Jesús pudo haber estado 100 años con los discípulos y de igual manera no iban a entender lo que el señor les trataba de decir porque solamente a través del espíritu santo es como se nos abre el entendimiento como puede penetrar en nuestra mente en nuestro ser y entender de qué el señor estaba hablando en ese momento por eso cuando el espíritu santo baja sobre pentecostés a ellos se les caen las vendas de los ojos de los oídos y entienden a la perfección todo por eso el señor jesús hacía tanto hincapié les conviene que yo me vaya por eso hoy cuando nos ponemos en oración por ejemplo yo cuando voy a una prédica que no entiendo que no sé cómo decírselo a mis hermanos le digo al espíritu santo ilumíname y es como a cualquier persona lo dijera magia no como si la mente se abriera como si entendieras cosas que tu humanidad no te permite entender precisamente esta es la acción del espíritu santo es la acción de hacernos sentir siempre acompañados entonces muchísimas gracias dios te bendiga si te gustó compártelo te pedimos por favor que nos visites en el canal de youtube que te suscribas en la campanita para que así lleguen directos hasta ti los evangelios diarios y todas las publicaciones de pax christi multimedia muchísimas gracias y hasta la próxima gracias